Tenía tantas ganas de contarte Que se me olvidó decírtelo Tantas ganas de abrazarte Que acabe teniendo frío ¿Y qué dirías si mañana Te invitara a un cigarrito? ¿Y qué dirías si mañana Te viesen conmigo? Dame otra oportunidad No siempre tiene por qué haber un final He aprendido a quererte Solo lo tengo que demostrar ¿Y qué dirías si mañana Te invitara a un cigarrito? ¿Qué dirías si mañana Te viesen conmigo? No hace falta que lo jures Te lo noto al verte pasar ¿Y qué dirías si mañana Te invitara a un cigarrito? ¿Y qué dirías si mañana Te viesen conmigo? ¿Qué dirías?